hola qué tal cómo están todos ustedes mi nombre es Jemen Campos y estoy aquí para enseñarte un nuevo compro, este módulo sirve para actualizar los datos de los clientes, cuál es la finalidad es para todos aquellos clientes que quieren actualizar mi catálogo, productos con clientes este módulo de clientes sirve para actualizar los datos o para darle alta a los clientes masivamente, principalmente lo que podemos hacer es exportar el Excel de la que se acepta y nos va a generar una, muchas de aquí ya está una que queremos reemplazarla y lo que vamos a hacer aquí es llenar los campos que no hay falta ya porque muchas veces los clientes se llenaron este módulo, no tenemos los campos completos y eso nos genera problemas en el sistema a la hora de vender a la hora de dar crédito entonces, lo que debemos hacer es, prácticamente llenar los campos que se requieren ¿verdad? aquí tenemos el campo vamos a ver y vamos a hacer un correo y vamos a hacer un correo aquí tenemos que decir que es correcto lo cambiamos simplemente es correcto lo cambiamos y en este caso pues vamos a agregar mas de un correo separado con comas para que mate esto doble factura electrónica al cliente esto es trae nuestro desarrollo de unido de facturas el uso de la factura y si dice que es lo que es bloquear pues con el valor 1 y 5 lo que sigue es guardar ojo es importante que guardan así no lo que sigue es lo que sigue es lo que sigue aquí pues seleccionamos la ubicación donde la vamos a guardar y la vamos a poner en el cliente si le damos a guardar una vez que se guarda le damos a aceptar y buscamos ese archivo que ese archivo se puede traer en el territorio y le damos a aceptar y así pues si son miles de clientes o pequeñitos clientes nos va a caer el importar la que sea si aunque se importa ya podemos ir a los registros y ese cliente ya va a tener actualizado el resultado aquí ya esta actualizado el correo el correo exterior el correo de crédito y de esta manera pues ahora si nos puede generar un mejor control en la parte del sistema y pues ahora si que una herramienta que te puede ayudar a automatizar o así me encanta la voz si por algo si quieres comentar sobre esta puedes comentar o puedes hacer correo o whatsapp y con otros motivos y eso es todo te veo en el cliente con el producto